Bienvenidos a Solo Polo. Hoy les vamos a estar mostrando la apasionante final del Restina con la Dolfina, aquí en el Abierto de Harlingam. ¿Cómo estás, Lu? Muy bien, Nati. Un día magnífico aquí en Harlingam. Vamos a hablar con perdedores y ganadores de este torneo. Bueno, vamos a verlo. Gracias, Ernesto, por abrirnos las puertas de tu casa. De nada. Estamos acá en la caballeriza, en realidad, ¿no? Qué lindo lugar, Centauro. Sí, muy tranquilo, mucho polista. Todas las casas de los polistas, pero no hay ninguno hoy. No, es que estamos en época de que están en Palm Beach. La verdad que en primavera, sí. En primavera pasadas, si no están haciendo gimnasia, están jugando práctica y están todas las familias. Ahora es época de que estén en Palm Beach, así que no están, pero está bueno vivir acá. ¿Estás vos solito cuidando las casas de todos? Me dejaron, sí, de cuidador. Sí, no, la verdad que está muy bueno el lugar. Las caballerizas, muy bonitas. Gracias. Sí. ¿Hace cuántos años estás acá? Y este club debe haber arrancado hace 15 años y yo vivo acá hace 10, 12. Seguimos con Mumy después del entrenamiento. Contame cómo fue todo. Muy divertido. Empezamos una práctica mixta hoy. Generalmente somos más mujeres, pero bueno, hoy era mitad y mitad. Y nada, para prepararnos para los próximos torneos. Así que divertido. ¿Qué torneos se vienen? Y ahora viene el torneo de Santa Teresa, que es acá justo, que es de 6 equipos, de 12 a 18 goles. Así que bueno, ya preparándonos. ¿Y qué planes para el año que viene? Y para el año que viene, bueno, seguir fomentando el polo femenino, que la verdad que creció un montón. Y bueno, están descansando. Bueno, son cosas que pasan. Sí, obvio. Y bueno, después de la práctica se revuelcan, así que están descansando. Es como que se desprezan. De 6 a 8, 9 años. De 6 a, sí, 6, 8, 9. Es más o menos la edad que estamos teniendo ahora acá. Los caballos estos que están acá. ¿Y se estresan mucho después de cada partido? No, no, no. La verdad que sí, sí. No, no. La verdad que no. ¿Qué recaudos tienen que tomar ustedes antes de cada partido? El tema cascos, ¿qué más? Bueno, hay un equipamiento que es reglamentario, que es el casco, las rodilleras, botas. Y bueno, o sea, los menores tienen que jugar con anteojos, protectores. Muy gracioso, mira. Quieres figurar. Bienvenidos a Solo Polo. Estamos disfrutando de un día de sol maravilloso en General Rodríguez. ¿Cómo estás, Lu, que tenemos para hoy? Muy bien, Nati. Vamos a estar hablando con la señora Muy Belande, la mejor jugadora de polo del país. Y también vamos a estar con María Elena Chávez, jugadora de polo también. También vamos a tener un diálogo con los peticeros y la gente que trabaja en el lugar. Quédate ahí, no te muevas. Hay mucho más Solo Polo.